continuará aumentando. Amigas y amigos, lo peor sería considerar esta realidad como una fatalidad del destino. Por el contrario, planteo un reto de grandes dimensiones para sociedades que buscan mejorar las condiciones de vida. Por eso es importante lo que está sucediendo aquí en Lima hoy. Dado los problemas del empleo juvenil que son estructurales, es necesario poner en marcha medidas específicas para abordarlos y solucionarlos. Y es evidente que hay voluntad aquí en Perú para enfrentar este desafío. Y eso es uno de los componentes fundamentales de las estrategias para favorecer a los jóvenes. En la OIT hemos realizado un llamado a la acción a favor de los jóvenes en todo el mundo, incluyendo los de Perú. Se trata de una iniciativa mundial para promover la aplicación de medidas destinadas a beneficiar a los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque está probado que cuando los jóvenes no tienen acceso al trabajo dignos, cuando inician su vida laboral, pueden caer en una situación de desempleo y malas condiciones de trabajo que les cuesta mucho remontar posteriormente y que tiende a perpetuar situaciones de pobreza. Amigas y amigos, señor presidente, se dice con frecuencia que los jóvenes son nuestro futuro, pero los jóvenes también son nuestro presente. Es importante estar aquí hoy con los 2.000 mujeres y hombres jóvenes que apuestan por el camino de los emprendedores y les felicito y les deseo todo éxito en este empeño. Muchas gracias. Ha sido el director de la Organización Internacional del Trabajo para ver que ha destacado la importancia de la capacitación en los jóvenes para mejorar los niveles de empleabilidad. A continuación, palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Señores ministros de Estado, amigo Guir Reider, director de la Organización Internacional del Trabajo, amigos que vienen de la OIT, funcionarios de los diferentes programas, en este caso de Jóvenes a la Obra, y a todos los chicos y a la población que está entrando en estos momentos al patio, a todos ustedes quiero decirles que me siento muy contento de que hoy día pueda haber culminado con éxito su capacitación, su certificación para iniciar un trabajo. La población económicamente activa en el mundo, estaremos bordeando ya los 4.000 millones aproximadamente de seres humanos, población que está entre los 17 a los 65 años de edad aproximadamente. 4.000 millones. Sin embargo, con todos los adelantos tecnológicos que tiene el mundo, el mundo podría funcionar con el empleo de la mitad probablemente, y seguiría habiendo electricidad, servicios, internet, transporte, seguiría funcionando el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día la tecnología, la innovación, el desarrollo científico-tecnológico hace que el mundo pueda llevarse, pueda conducirse, pueda seguir funcionando con una menor población. Y eso ha originado un fenómeno de la exclusión. La exclusión son aquellos ciudadanos del mundo que ayer no tuvieron trabajo, hoy día no han tenido trabajo. Y lo peor es que ya saben que mañana tampoco van a tener trabajo. Pero el mundo tiene que administrarlos de alguna manera. Y esta situación se agrava con los problemas coyunturales de cada país. Hay países donde hoy día más del 50% de su población joven no tiene empleo. Así de simple, no tiene empleo. Y esto es un problema para una nación, para una comunidad, porque el trabajo no solamente es una herramienta que nos ayuda a adquirir riqueza, propiedad, formar familia, darle tranquilidad y estabilidad a nuestros hijos, a nuestros padres, sino también el trabajo tiene una función filosófica, una función espiritual que nos llena como seres humanos. ¿Qué sería de un hombre o de una mujer que no tenga trabajo? ¿Qué haría todo el día? Si así le diéramos desayuno, almuerzo y comida, le diéramos asegurado, ¿en qué ocuparía su tiempo? Ese señor, de repente, un día podría pasarla bien, pero un año, diez años, ¿en qué se va a ocupar? Por eso, es una obligación moral de todos los estados, de todos los gobiernos, de las clases políticas, generar políticas que aseguren el empleo. Hoy día, las cifras que tenemos nosotros de empleo son cifras bastante favorables. Vamos creciendo en la lucha contra el desempleo. Vamos reduciendo el desempleo, sobre todo el desempleo de jóvenes. Y esto es importante, porque si hace 30 o 40 años, la diferencia entre dos trabajadores jóvenes que entraban al mercado laboral era quién tenía secundaria completa, ahora el que menos tiene secundaria completa. Eso ya no es un factor de diferenciación para que yo pueda contratar a un muchacho, a otro muchacho, una chica, otra chica. Asimismo, el acceso a la educación técnica, el acceso a la educación superior, hoy día, también es accesible. También ya no es un factor de diferenciación. Hoy día, lo que tenemos son, como factores de diferenciación, son la certificación, la capacitación, los cursos que uno hace de especialización. Porque si yo quiero contratar a un gafitero, tengo un problema en mi casa de las cañerías, y vienen dos muchachos. Viene un muchacho que me dice que sabe carpintería, banistería, que sabe albañilería, y que sabe gafitería. Y el otro me dice, yo solamente soy especialista en gafitería. ¿A quién contrato? ¿A quién contrataría? Al gafitero, pues, ¿no? Al especialista. No al que sabe un poco de muchas cosas. Entonces, el mundo se está especializando. Y lo que queremos darles a ustedes ahora es una especialidad. Así como esta chica, ¿cómo te llamas la de...? ¿Sí, cómo te llamas? Daisy, ahí está su nombre. ¿Cuál es tu especialidad? Operador de maquinaria pesada. De repente alguien dirá, pero esa chica debe pesar 40 kilos, 50 kilos, pero puede manejar un caterpillar. Porque ya no necesitas una fortaleza física, sino una fortaleza mental. Eso es lo que necesitas para dominar grandes especialidades que antes estaban tradicionalmente restringidas solamente al hombre, circunscritas al hombre. Hoy día las mujeres también entran a este tipo de trabajos sin ningún tipo de discriminación. y estoy seguro que lo pueden hacer, con la disculpa de los jóvenes, tan igual o mejor que los jóvenes. Por eso, este tipo de certificaciones son importantes porque les va a ayudar. Este tipo de certificaciones van a marcar la diferencia entre que les den un puesto de trabajo y que no les den el puesto de trabajo. Por eso, este tiempo de capacitación y certificación de meses no es en vano. Es importante porque se lleva un certificado a nombre del país, a nombre de la Nación, y van a ser considerados para estas obras, estas inversiones que se hacen en infraestructura. Hoy día tenemos una demanda de más de 300.000 soldadores para lo que es buques, lo que son gasoductos, los que son ductos, etc. Y esa especialidad no la conseguimos decir nomás. Un dato curioso. Estamos empeñados en masificar las instalaciones de gas doméstico. Muy bien, le entregamos una concesión a una empresa en ICA para hacer 50.000 conexiones de gas. El primer problema que tuvo esta empresa, una empresa extranjera, es que no había en el Perú especialistas en el trabajo de conectar el gas doméstico a una casa, de una red troncal a una casa. No teníamos cubierta esa demanda del mercado. Y ha tenido que importar técnicos que hagan eso. Cuando no es nada del otro mundo esta especialidad. Por eso, celebro que en algunos institutos superiores se esté dando este tipo de especialidades. Porque esos muchachos van a conseguir trabajo inmediatamente. Y algo que conversábamos con Gui era el tema de que muchas veces todos queremos ser doctores, todos queremos ser ingenieros. Pero hoy día, un técnico puede inclusive ganar más plata que un doctor o que un ingeniero o que un abogado que sobran en el Perú. Pero es así. Así que yo creo, sinceramente, que esto es una ventana de oportunidades a los jóvenes, a los chicos y a las chicas, porque aquí no discriminamos al muchacho o a la muchacha. Creemos que ambos pueden y deben insertarse en el mercado laboral en todas las especialidades sin distinción de género. Ese es el mensaje que yo quería darles y agradezco que esté aquí nuestro amigo, el director de la Organización Internacional del Trabajo, que ve como el Perú también hace sus esfuerzos en fortalecer a los jóvenes en una herramienta para que salgan a trabajar y no vayan a la pandilla, no vayan al trago y se dediquen a trabajar. Justo lo están señalando a uno. A ese también, a ese también. Hay que insertarlo en el trabajo. Entonces, eso es lo que yo quería decirles. Y para terminar, darles el saludo de mi esposa, Nadine, que no ha podido estar presente aquí por razones que todos ustedes conocen. Se está recuperando ya en mi casa. Muchas gracias por las muestras de cariño que nos han venido dando, porque eso nos fortalece como pareja y nos fortalece también como familia. Muchas gracias a todos ustedes. Y finalmente, jóvenes que han participado en el programa Jóvenes a la Hora se hacen presente con productos que ellos mismos han elaborado para el señor presidente y la distinguida comitiva. Invitamos a Diana Romero, a Jessica Quino, a Diana Capuñay, a José Coveñas y a Yesenia Cifuentes a acercarse con los presentes para las autoridades. Estos jóvenes son de diferentes especialidades, han estudiado almacén y despacho, planes de negocio y gestión empresarial. ...de la Organización Internacional del Trabajo, así como a los ministros Luis Peirano y también a la ministra Nancy Lamos. ...que agradece la presencia de la distinguida concurrencia, así como agradecemos la presencia del Congreso de la República, Sergio Tejada. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Muchas gracias. El mandatario en estos momentos va a proceder a tomarse la foto oficial con los jóvenes que hoy se están graduando y también con los que hoy comienzan sus cursos de capacitación para la inserción laboral. Son 2.000 jóvenes que hoy están en el patio de honor de Palacio de Gobierno, de los cuales 1.000 se están graduando y están algunos trabajando en algunas empresas privadas y también en algunas instituciones públicas de acuerdo a sus capacidades. Los otros 1.000 están iniciando a partir de hoy sus cursos de capacitación que les va a permitir ampliar sus horizontes laborales porque van a poder tener una especialización que es demandada en los centros laborales, en empresas privadas, compañías y también en instituciones públicas y privadas. Los jóvenes...